de la región y el mundo. Y así es, este domingo 3 de febrero en El Salvador, 5.2 millones de salvadoreños acuden a las urnas a elegir su nuevo presidente en las elecciones presidenciales 2019. El exalcalde de la capital, el candidato Nayib Bukele, según las encuestas, tiene la más alta intención de voto, de ser así, acabaría con el bipartidismo en El Salvador que en los últimos 30 años se han alternado en el poder con gobiernos de derecha o de izquierda como el actual gobierno del FMLN con Salvador Sánchez Serena. En caso que ninguno de los aspirantes alcance el 51% de los votos, es decir, la mitad más uno de los votos válidos, se tendrá que ir a una segunda vuelta electoral que está pautada para el 10 de marzo entre los dos candidatos con mayor respaldo. Aunque algunas encuestas han revelado la falta de confianza general entre los votantes, el Tribunal Supremo Electoral confía en el que el abstencionismo este domingo sea menor al que se registró en 2014, donde solo acudieron a votar 52% de los electores. Esta vez el uso de las redes sociales parece haber impulsado también la iniciativa de los jóvenes a participar en la selección del nuevo presidente de los salvadoreños. Los salvadoreños quieren que estas elecciones traigan mayor seguridad y un gobierno menos corrupto que vele por el retorno de los salvadoreños en el exterior y que el nuevo gobierno garantice la seguridad, luche contra la violencia y además mejore los empleos y los salarios. Y los observadores de la Organización de Estados Americanos en El Salvador están viendo el reparto del material desde bien temprano, el material electoral que fue repartido en distintos puntos del país para esta elección del 2019 de El Salvador, este domingo 3 de febrero. Ya están listos para la elección, según el Tribunal Supremo Electoral, dicen que han acreditado a misiones de observación para promover la transparencia y van a ver resultados veraces. También el Tribunal Supremo de Elecciones está garantizando la transmisión de resultados de manera segura, esto lo dijo el doctor Olivo Granadino, Julio Olivo Granadino, que es el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. La carta de entendimiento también recientemente fue firmada y compromete a coordinar y a garantizar que las empresas de electricidad y de telecomunicaciones brinden un servicio eficiente de electricidad en todos los centros de votación. El magistrado presidente, Julio Olivo Granadino, también firmó esta carta de entendimiento con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones en aras del desarrollo de un evento electoral eficaz. Y el Tribunal Supremo Electoral está haciendo un llamado a evitar aquellas actuaciones que inciten la violencia o la intolerancia electoral y anunció la participación de cuerpos de seguridad en el resguardo del material electoral y los centros de votación a lo largo y ancho del país. Habrá aplicación también de ley seca, lo que implica que durante sábado, domingo y lunes no debe haber consumo o comercialización de alcohol. Nosotros como delegación de El Salvador estamos enlazados con el Tribunal Supremo Electoral, somos un apoyo para ellos en estas elecciones. Tal como se dijo, es una seguridad que se va a brindar a los 50 centros de votación. Bueno y ahora vamos a ver cómo está la dinámica de los candidatos. Carlos Calleja, candidato de la derecha del partido Arena, pidió a los salvadoreños que lo apoyen con su voto este 3 de febrero. Sé lo que necesitas. Me he dedicado a visitarte para conocerte. Quiero verte caminando tranquilo por la calle, sin miedo de que algo te pase. Al salir del trabajo que buscabas y que por fin encontraste. Quiero ver a tus hijos ir a la escuela hasta graduarse. Y que te sintas orgulloso de darle a tu familia lo que se merece con el fruto de tu esfuerzo. Es lo que me has pedido. Es la misión que me he puesto. Y con la ayuda de Dios, yo me comprometo a darlo todo por vos. Hugo Martínez, el candidato del partido de gobierno, usó su última oportunidad para enviar un mensaje a los salvadoreños que todavía no deciden su voto. Quiero agradecer a quienes nos han apoyado en esta campaña y nos darán su voto el domingo. Y quiero hablarte a vos, que aún no has decidido por quién votar. Sé que piensas que se han logrado importantes conquistas, pero también coincidimos en que falta mucho por hacer. Tienes razón. A las conquistas hay que defenderlas, pero hay que avanzar aún más. Y eso te lo garantizamos quienes hicimos posibles esos logros. No te lo garantizan los que piensan solo en sus empresas y no en el pueblo. Tienes tu voto para impedir que se vuelva atrás y para llevar al país hacia un mayor crecimiento con justicia social. Soy distinto a los otros candidatos. No improviso. Tú lo sabes. Me he preparado por años para esto. Piénsalo. Dame la oportunidad y llevaré al país hacia nuevas conquistas que nos permitan vivir mejor. Ina Yed Bukele, el candidato de Nuevas Ideas y el partido Gana, convulsionó las redes sociales al difundir un video con la música de Queen como cierre de campaña. Vamos a verlo. Esta batalla empezó en nuestros pueblos, en nuestras calles, en nuestras familias, en nuestra historia. Ahí empezó esta batalla. Se acabó el tiempo de los que están predicando justicia social y lo que hacen es encubrir delincuentes en Nicaragua. Se acabó el tiempo de los que prometen trabajo para todos, pero en realidad nos quieren sumidos en la pobreza como no estuvieron durante 30 años. Vean el rostro de sus familiares. Vean el rostro de sus hijos, de sus vecinos, de sus amigos. Es por ellos, por los que amamos, que no les vamos a fallar el 3 de febrero, cuando ganemos las elecciones en primera vuelta. Bueno, ya las cartas están echadas. El 3 de febrero son las elecciones presidenciales en El Salvador y CB24, el canal de Centroamérica, va a estar bien pendiente del desarrollo de estas elecciones. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.